Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Osgood. Soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto.